Nos han traído estas botas para ponerles una pulgada de alteración, ya que muchas personas necesitan esta clase de trabajos y no hayan donde conseguirlos. Y es por eso que yo les traigo esta clase de videos para que ustedes aprecien todo el trabajo que conlleva hacer esto. Y antes de que se me olvide, espero que se hayan pasado unas felices fiestas navideñas en compañía de su familia. Coméntame, ¿ya estás listo para despedir el año a lo grande? Si te soy sincero, yo no. Y si les soy sincero amigos, todavía faltan un par de días para despedir el año y todavía no estoy listo. Y recuerden amigos que cada que yo hago esta clase de zapatos es porque alguien realmente lo necesita. Y si tú conoces a alguien que necesita esta clase de trabajos, compártelo este video para que sepa que estamos haciendo esta clase de contenidos exclusivamente para ellos. Porque hay personas que no saben dónde conseguir esta clase de trabajos y aquí lo estamos haciendo. Si te gustó, comparte, comenta, regálame un like y recuerda que no cualquier harina hace hot cakes. Hasta luego, bye.